¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy IgnaSosus7 y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs. Zombies 2 It's Out of Time. Vamos a jugar hoy a la fiesta de piñatas del 23 de enero de 2017, una nueva fiesta de piñatas regular, uy con el tiempo, ¡vamos allá! ¡Preparados, listos y a plantar! De acuerdo, es otra fiesta de piñatas presentando a Cactus. No tiene mucha ciencia, recuerden que los proyectiles de Cactus infligen daño moderado, e impactan hasta tres objetivos. Se aproxima una gran horda de Zombies. Ah, claro, había olvidado que también entregaban a Pomelo. Bueno, debería haberlo colocado en la primera columna, haber hecho ahí un enroque con una columna de Cactus, pero bueno. creo que la dejaré así para no perder potencia. Se aproxima una gran horda de Zombies. Bien, me voy a dar un gusto y voy a eliminar a todos estos Zombies Camellos de la primera columna con la columna con un pomelo. ¡A volar! ¡Ja ja! ¡Bien hecho! ¡Gema! ¡Se aproxima una gran horda de Zombies! ¡Oleada final! Perfecto, la última oleada solo con Zombies Cowboy. ¡Bastante sencillo! ¡Fiesta de piñatas completada! ¡Vamos a abrir las piñatas de siempre! ¡Un brote, 100 monedas y 5 gemas más! ¡Muy bien! ¡Extraordinario trabajo! Vamos a dejar el video hasta aquí, espero que lo hayan disfrutado y ¡Nos vemos! ¡Incántar! ¡Incántar! Vimanac but TIME